Nos va a presentar el club de revistas, ella ya ha desarrollado también parte de lo que es su trabajo de grado o tesis y estos artículos que ella nos va a presentar tienen que ver con el trabajo que ella ha venido desarrollando. Entonces, esperamos que sea de su interés, que si tienen preguntas, comentarios, por favor lo vayan poniendo en el chat de esta reunión y al final pues haya una discusión muy nutrida porque todos los comentarios y preguntas pues son muy bienvenidos y ellos todos aprendemos. Muchas gracias. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Muchas gracias a la profe Pilar por hacer mi presentación. Como ya les comentó, mi nombre es Erika Andrea Sánchez, soy estudiante de maestría en biología con énfasis en micología médica y el día de hoy voy a presentarles como tal el club de revistas que va a ser más como un modo de discusión y como enfoque en cuanto a un tema específico de mi tesis de maestría que es como tal la aplicación de una prueba molecular o una PCR molecular para la identificación de ADN de esporotrix en muestras de tejido de pacientes diagnosticados por esporotricosis. Entonces, mi tutora como tal es la profesora María del Pilar que ya acaba de hacer mi presentación y somos parte del grupo de micología médica que se encuentra en la facultad de medicina. Entonces voy a hacer como tal una prueba de introducción, ¿cierto? Haciendo como un énfasis en los diagnósticos o los diferentes tipos de diagnósticos de las esporotricosis, cuáles son sus ventajas y desventajas y por qué terminamos enfocados como tal en el diagnóstico molecular. Vamos a ver también un poco de blancos moleculares que se utilizan para el diagnóstico, aplicaciones como tal de la PCR para el diagnóstico y al final vamos a ver unos resultados previos o parciales de lo que hemos obtenido en el laboratorio. Bueno, entonces vamos a hablar como tal del género esporotrix. Sabemos que esporotrix es un género de hongos ubicó en el suelo y en el material vegetal, o sea, lo encontramos como tal en material vegetal en descomposición y se han reportado alrededor de 53 especies que componen el género esporotrix. Entre ellas se han reportado algunas que son causantes de enfermedad en humanos y también en animales, pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en las causantes de enfermedad en humanos y el principal agente causal de la esporotricosis en el mundo es esporotrix eschenki. Sin embargo, tiempo atrás se denominaba o se nombraba únicamente esporotrix eschenki como agente causal de la esporotricosis, pero debido a los avances en biología molecular y los avances en filogenética, hoy en día sabemos que la esporotricosis es causada por diferentes agentes etiológicos que componen como tal el cladopatógeno o el complejo esporotris eschenki compuesto por las especies de esporotris eschenki senso estricto, esporotris brasiliensis que está asociado principalmente o restringido al área geográfica de Brasil y unos últimos reportes en Argentina, esporotris globosa, esporotris mexicana y esporotris luriei como menores causantes de enfermedad en humanos. Entonces, ¿qué es la esporotricosis? La esporotricosis es la enfermedad causada por este hongo, por estas especies de hongos, fue descrita por primera vez por Benjamin Eschen en 1898 y se define como una micosis subcutánea que es la más frecuente en el mundo, o sea, es la micosis subcutánea más frecuente en el mundo, tiene un curso de la enfermedad subagudo, ¿cierto? De más o menos de uno a seis meses y esta enfermedad no discrimina entre sexo de edad o estado inmunológico, puede dar tanto en pacientes inmunocomprometidos como en pacientes inmunocompetentes, con diferencias como tal en la presentación clínica. Esta enfermedad está mayormente asociado a oficios, ¿cierto? No discrimina como tal entre sexo de edad o raza, pero está asociado a oficios específicos como el de ser agricultor debido a que el hongo se encuentra principalmente en material vegetal en descomposición. También se asocia a los floricultores y en Brasil, debido a una epidemia de esporotricosis asociada a esporotris brasiliense, que es la especie más patógena y que se asocia también a la transmisión en perros y gatos, o sea, tiene una forma zoonótica, se asocia también a veterinarios y dueños de mascotas debido a la transmisión de gatos, ¿cierto?, a humanos y a sus dueños como tal. Como ya les contaba, es de distribución mundial y es prevalente principalmente en las zonas tropicales y subtropicales. Entonces, ¿cómo realizamos el...? ¿Cuál es el mecanismo de infección? Como ya les había contado, entonces, los humanos se infectan por trauma con material vegetal o un trauma previo y un posterior contacto con material vegetal en el cual se encuentra el hongo, ¿cierto? Entonces, la enfermedad puede ser zoonótica, como ya les había contado, asociada a esporotris brasiliense principalmente, sin embargo, también hemos visto que puede haber una zoonosis o que otras especies como esporotris eschenki también puede afectar animales como gatos, por ejemplo. Los gatos o los animales se infectan debido a arañazos o mordeduras de otros gatos que están infectados u otros animales infectados o también por el método de infección clásico, que puede ser material vegetal contaminado con el hongo y ellos se inoculan en el ambiente. También se han asociado pocos casos por picadoras de insectos, sin embargo, es menos frecuente. Entonces, la enfermedad como tal, ¿quién tiene...? Tiene diferentes presentaciones clínicas, entre ellas las más prevalentes son la esporotricosis linfocutánea o linfangítica, que está descrita como múltiples lesiones, múltiples lesiones nodulares en el trayecto ascendente de los ganglios linfáticos, principalmente asociada en miembros superiores, en 100 miembros superiores. Y además de eso, también encontramos las presentaciones fijas, ¿cierto? O cutánea fija, que es la esporotricosis cutánea fija, caracterizada por tener una única lesión en el sitio de inoculación con algunas que otras lesiones satélites. Aquí, como podemos ver en la imagen, hay otras presentaciones clínicas que, como hoy no nos vamos a enfocar en ellas el día de hoy, pero son las presentaciones extracutáneas asociadas principalmente a personas con alguna inmunodeficiencia como la esporotricosis... Sí, como las esporotricosis extracutáneas que pueden llegar a otros órganos, incluso se han reportado en cerebro, en pulmones y en otros órganos. Cierto, entonces, teniendo en cuenta como tal estas presentaciones clínicas, sabemos también que es importante hacer un buen diagnóstico y tener como tal un buen curso del diagnóstico. Entonces, hay otras enfermedades que tienen una presentación patológica similar o una presentación de lesiones similares, como por ejemplo la leishmaniasis. Vemos que la leishmaniasis, la cromoblastomicosis y esas micobacterias atípicas presentan unas características en las lesiones bastante similares o que pueden llegar a confundirse o que si las lesiones son cambiantes o tienen algún otro tipo de morfología debido a que pacientes utilizan tratamientos caseros y estos cambian las morfologías típicas de las lesiones, pueden llegar a confundirse o a pensar en que sea una esporotricosis o inclusive la misma esporotricosis, que es lo más común, puede llegar a confundirse con la leishmaniasis o una cromoblastomicosis o alguna de estas presentaciones. Debido a que estas presentaciones son bastante similares, es necesario realizar un buen diagnóstico para poder hacer la identificación de la gente causal de estas lesiones que suelen ser muy parecidas y por las cuales se tienen en cuenta en el diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico y vamos a llegar hasta el punto del diagnóstico molecular, el cual nos va a permitir hacer una diferenciación de todas estas lesiones que tienen una presentación patológica muy similar. Entonces, vamos a ver primero como tal el diagnóstico microbiológico, que es el diagnóstico clásico. Entonces, para el diagnóstico microbiológico, ¿cierto? Inicialmente, pues, tenemos como tal el paciente que debe presentar las lesiones características o sugestivas de la esporotricosis, ¿cierto? El diagnóstico microbiológico lo que se hace es hacer un raspado de esas lesiones, hacer un raspado de las lesiones para sembrar como tal en los medios de cultivo. Y a partir de los medios de cultivo se debe esperar para que el hongo crezca y poder hacer una identificación de tipo fenotípico, ¿cierto? En el cual se debe observar la macromorfología, la micromorfología, comprobar el dimorfismo del hongo y también realizar algunos test de fisiopatología. A partir de esto se puede hacer como tal el diagnóstico o la identificación del hongo o del agente causal. Sin embargo, esta identificación no nos permite realizar un acercamiento a especie, únicamente nos permite hacer una identificación del género, nos referimos como tal al género esporotrix como causante de la enfermedad. Es importante también notar que el diagnóstico microbiológico hasta el momento sigue siendo la prueba de oro o el estándar de oro para el diagnóstico de la esporotricosis y que este tiene un tiempo de entrega de resultados de alrededor de 8 a 30 días, o sea, son más o menos de 15 a 30 días en los cuales se debe esperar... Un momento, por favor. Gracias. Son de 15 a 30 días en los cuales se debe esperar los resultados del cultivo para poder realizar estas pruebas o para poder mirar bajo el microscopio en la micromorfología, la morfología de las colonias y poder realizar alguna prueba para poder estar seguros de que el hongo que aislamos en los cultivos corresponde a alguno de los del género esporotrix. Lo cual se convierte en una limitante, ¿cierto? Esperar de 15 a 30 días puede llegar a ser un poco estresante para algún paciente a pesar de que pueda llevar 6 meses con las lesiones, sin embargo, a pesar de que es la prueba de oro, es bastante demorada. Tenemos también el diagnóstico histopatológico, ¿cierto? El diagnóstico histopatológico hasta el momento sigue siendo como el más común y como la primera línea de diagnóstico de los dermatólogos o de los médicos que encuentran un paciente con este tipo de lesiones. Entonces, el diagnóstico histopatológico, lo primero que se realiza es la biopsia, ¿cierto? Se toma la muestra del tejido por medio de la biopsia. Esta biopsia se manda al laboratorio de histopatología en el cual es incluido y en parafina, y tenemos acá el bloque de parafina, pues es incluido y procesado para poder tener acá el tejido en estos bloques de parafina, realizar unos cortes bastante específicos para poder realizar las placas y hacer coloraciones de histopatología, debido a que la histopatología como tal es un diagnóstico de tipo microscópico, en el cual deberíamos observar las estructuras del hongo presentes en el tejido del paciente. ¿Qué es lo que deberíamos observar entonces para esporo? Se observarían entonces en las diferentes coloraciones, vemos acá, por ejemplo, en el mactosilinia de docinas, o se observarían los cuerpos en cigarro, que corresponden a las blastoconídeas del hongo, debido a que es como tal la forma causante de la enfermedad. Otra de las morfologías que podemos ver en las diferentes coloraciones de mactosilinia de docina y que nos habla específicamente de esporo, son los cuerpos asteroides, sin embargo, son difíciles de ver y poco reportados. Otra de las coloraciones que podemos realizar por histopatología es la platametenamina o coloraciones específicas para hongos, en las cuales vamos a ver las blastoconídeas. Sin embargo, en 2019 aparece este artículo bastante interesante, en el cual se realiza un diagnóstico por 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 fluorescencia, ¿cierto? En el cual vemos que se utiliza flurodeceína anclado como tal a la enzima quitinasa y con una combinación de la flurodeceína se embeben o se tiñen estas placas de histopatología y la quitinasa se adhiere fuertemente a la quitina de los hongos, ¿cierto? Entonces se puede ver como tal la fluorescencia de los hongos. Vemos acá que se puede utilizar con la comparación entre las diferentes coloraciones. Vemos esto es de mactosilina de eucina, esto es de platametenamina y esta es la coloración con fluoroceína. Con tiocianato de fluoroceína estas de las placas de la A, B y C corresponden a un paciente o corresponden a un tejido de un paciente con el esporotricosis y vemos acá cómo se puede ver inclusive aquí el cuerpo asteroide aquí en platametenamina podemos observar la blastoconídea y vemos acá cómo con las coloraciones de de fluoroceína también se pueden observar las diferentes estructuras correspondientes a las toconídeas y restos inclusive que podrían asociarse también al hongo. Las placas D y F corresponden como tal a pacientes con alguna hormatopitosis en las cuales se pueden aquí ver las IFAS lo mismo en platametenamina vemos aquí cómo se observa de bien para la coloración de fluoroceína que encontraron ellos, ¿cierto? De por sí las coloraciones histopatológicas para el diagnóstico de esporotricosis no tienen ningún buen rendimiento vemos que para imactosilina de docina ¿cierto? solo tuvieron un 2.6% de positividad para PAS 5.3% para platametenamina 47% de positividad comparados con el cultivo que es el estándar de oro sin embargo cuando hacen las tensiones con estas coloraciones de fluoroceína vemos cómo la positividad aumenta y siendo la coloración con mayor positividad para esporotricosis ¿cierto? del 55% comparado pues como tal con el cultivo esto como tal para esporo vemos también que para otros hongos pues el estudio únicamente no hablaba de esporotricosis pero para otros hongos las coloraciones histopatológicas son de bastante ayuda y debido a que es más fácil ver las estructuras o las estructuras suelen ser más grandes o más visibles por ejemplo como en los en las las mucormicosis o en las dermatomicosis en las cuales las otras coloraciones tienen un tienen un desempeño hasta el 100% y vemos cómo para la la fluoroceína también tiene un desempeño del 100% sin embargo para la cromodlastomicosis que como les contaba es parte del diagnóstico diferencial vemos que esta tensión no es tan no es tan buena como como las demás en cuanto al diagnóstico inmunológico es poco frecuente por lo general se realiza principalmente en Brasil asociado también pues como tal a la zoonosis y se utiliza también para realizar el diagnóstico en animales las principales son por fijación de complemento y ELISA en las cuales se puede hacer ELISA directos o ELISA indirectos buscando antígenos o anticuerpos en los sueños de los pacientes vemos este otro artículo que es del diagnóstico serológico en una corte de pacientes y este artículo es de 2019 en una corte de pacientes de esporotricosis vemos que en esta corte de pacientes al final las conclusiones del artículo es que no hay como un buen desempeño en cuanto al diagnóstico por serología vemos que en 73 pacientes del 36% los resultados fueron divergentes debido a que podemos ver aquí en la tabla que los resultados con serología positiva fueron 134 ¿cierto? comparados con de estos 134 84 tuvieron cultivo positivo debido a que pues es la técnica de de control o estándar ¿cierto? y de estos 134 de cultivo positivo de serología positiva hubo 50 que tuvieron cultivo negativo uno diría pues podría ser mucho más sensible la el diagnóstico por por ELISA en este caso o el diagnóstico serológico en este caso sin embargo cuando vamos a ver los resultados de las serologías negativas vemos que 23 casos o 23 pacientes tuvieron una serología negativa comparado o con o contrastados con que el cultivo fue positivo ¿cierto? entonces es como un alto porcentaje de casos de falsos de falsos negativos que se debe tener en cuenta entonces al final a pesar de que se utiliza mucho en Brasil por ejemplo y que es poco frecuente también en el resto del mundo suele tener un bajo desempeño y hace falta más investigaciones o hace falta por ejemplo la propuesta o proponer otros antígenos o una variación de pues en la metodología para poder hacer una identificación por métodos serológicos en los pacientes vemos entonces que hasta el momento ¿cierto? el diagnóstico convencional siempre se ha realizado por microbiología y histopatología y uno que otro por inmunología ¿cierto? entonces ¿cuáles son las ventajas y desventajas del método convencional o de los métodos que acabamos de ver? ¿cierto? entonces las principales desventajas por ejemplo del cultivo es que requieren un medio especial ¿cierto? que algunos en este caso no aplica porque estamos hablando solamente de esprotrix pero en general pues alguna de las limitantes de los cultivos es que algunos hongos o algunos microorganismos no son cultivables el tiempo que es como tal hasta el momento la principal limitación el tiempo de la entrega del resultado y además de esto hay un potencial riesgo para la salud debido a que estamos cultivando como tal un agente patógeno en cuanto a la serología vemos que los resultados pueden ser variables dependen del estado de infección en algunas enfermedades para esprotrix también puede depender del estado de infección y además de esto requiere buena cantidad de muestra en cuanto a la microscopía tiene muy baja sensibilidad y especificidad debido a que solamente estamos viendo una estructura de un hongo en estas placas y no sabemos a qué hongo corresponde ¿cierto? es muy difícil encontrar una estructura que sea muy característica de un hongo y si es característica es solamente para ese hongo ¿cierto? además de esto se necesita personal entrenado y como tal no se puede hacer un aislamiento de estas placas un aislamiento del microorganismo de estas placas en cuanto a la detección de antígenos los resultados obtenidos deben ser confirmados ¿cierto? hay resultados también variables y y además de esto los resultados también pueden variar dependiendo de la presencia de otros anticuerpos que se puedan cruzar con otros microorganismos ¿cuáles son entonces las ventajas que nos ofrece la PCR frente a las limitaciones de los otros diagnósticos convencionales? ¿cierto? entonces está la rapidez ¿cierto? que es una de las principales ventajas de la PCR una PCR puede tener resultados de 3 a 4 días haciendo todo manual eso no aplica para los métodos automatizados en los cuales los resultados pueden ser de un solo día de 24 horas la sensibilidad la PCR es mucho más sensible o sea los métodos moleculares siempre son más sensibles comparados por ejemplo con la microscopía o la serología la especificidad debido al diseño o buen diseño de los de los primers o la selección de buenos blancos moleculares y como limitante está como tal la facilidad yo le daría más o menos 3 cruces aquí en Colombia como limitante de facilidad y adquisición de equipos y de infraestructura listo entonces hablando como tal del diagnóstico molecular ya que sabemos que ofrece ciertas ventajas importantes frente al diagnóstico entonces ¿cómo es el diagnóstico molecular para la esporotricosis? entonces el diagnóstico molecular para la esporotricosis tiene dos enfoques uno que es realizar el diagnóstico a partir del cultivo sin embargo estamos sujetos como tal a esperar el cultivo y afrontamos todas las desventajas en tiempo y demás que conlleva hacer el cultivo sin embargo también se aplica como diagnóstico entonces a partir del cultivo puro se debe hacer una extracción de ADN del hongo y se aplican los diferentes métodos moleculares para hacer la identificación hasta el punto de llegar a especie ¿cierto? hay diferentes técnicas está por ejemplo la secuenciación a partir de diferentes genes que permiten realizar la distinción por filogenética entre ellos están los genes de ITS1 5.8S ITS2 la calmodulina el gen de calmodulina que más adelante también lo vamos a tratar el gen de beta tubulina y el factor de elongación 1 alfa ¿cierto? esto nos permite hacer la identificación de todas las especies de esporotricosis debido a que secuenciación es como el método molecular más sensible y específico para este punto están las otras PCRs ¿cierto? hay PCRs especies específicas en las cuales nos permiten hacer la identificación de las diferentes especies o por lo menos las especies que corresponden al clavo patógeno hay otras como RFLP y Rolling Psycho de Amplification que también nos permite hacer la identificación de las diferentes especies sin embargo como son a partir del cultivo ya los que había comentado estamos sujetos a todas las desventajas que nos ofrece o que muestra el cultivo también entonces es que es lo ideal ¿cierto? lo ideal es poder realizar un diagnóstico combinado ¿cierto? en el cual no solo obtengamos el aislamiento por cultivos sino que también tengamos un diagnóstico rápido debido a que no podemos dejar de lado como tal el diagnóstico por cultivo debido a que sigue siendo la prueba de oro y es como la forma segura de hacer una confirmación del diagnóstico entonces si combinamos como tal estas técnicas en las cuales están las de identificación molecular de la especie junto con por ejemplo aquí la estopatología en la cual a partir del tejido podríamos realizar una extracción de ADN de este tejido no solamente en fresco sino que también podemos realizarlo en parafina ¿cierto? realizando los cortes y realizando la extracción de ADN de los bloques de parafina debido a que por lo general como lo primero que se envía o la primera línea de diagnóstico de los dermatólogos siempre va a ser como tal hacer la estopatología a veces únicamente contamos con este recurso entonces podemos realizar la extracción de ADN de las dos si se tienen si es posible y sería lo ideal para poder aplicar las pruebas moleculares a partir de este ADN que se extrae del tejido del paciente recordemos que si este paciente presenta lesiones causadas por esporotricosis no solo vamos a obtener el ADN del paciente sino que obtendremos el ADN del hongo que se encuentra allí entonces se pueden aplicar diferentes pruebas moleculares entre ellas está la PCR convencional ¿cierto? la PCR anidada que es ampliamente usada y las PCR en tiempo real o QPCR que mejora muchísimo la sensibilidad de la PCR de la PCR para poder hacer la identificación el diagnóstico del hongo del hongo entonces ¿qué blancos moleculares se pueden utilizar? habíamos visto también que como que al igual que como las PCR que se utilizan para hacer la identificación a partir del cultivo también hay blancos moleculares específicos o que se han utilizado ampliamente en la literatura pues en la investigación perdón y que se encuentran y que se encuentran gran variedad de artículos en la literatura como blancos moleculares específicos para utilizar a partir de muestras de pacientes ¿cierto? entonces entre ellos los más utilizados están estos entre los cuales uno de los primeros fue Cindy Hu en China en 2003 que diseñaron como tal un set de cuatro primers ¿cierto? para diseñar una PCR anidad en el cual los dos primeros primers generan una secuencia de 305 pares de bases y a partir de esta se anida para obtener una secuencia de 152 pares de bases esta PCR como tal amplifica para las especies del complejo es por otra y se eschenki ¿cierto? no es específica de especie hay otras más específicas de especie como esta a partir de ITS esta de Cindy Hu es a partir de 5.8S específicamente la región de 5.8S esta otra es de ITS creo que es de la ITS1 o de la ITS2 ¿cierto? que abarca también 5.8S y es una es una PCR que es de tipo en tiempo real y es únicamente exclusiva para espro 3 globosa fue diseñada por Mingrui Shan en 2019 y también es de China debido a que China presenta la mayoría de sus casos asociados a espro 3 globosa hay otros genes por ejemplo el de gen de quitinasa ¿cierto? el cual amplifica un segmento de 206 pares de bases y fue diseñada por Juan Gallo y colaboradores en su tesis en 2017 en la CIT aquí en la Corporación para Investigaciones Biológicas y este es el set de primers que estamos utilizando o que yo utilizo como tal en mi proyecto de maestría que más adelante vamos a ver qué resultados obtienen hay otro set de primers también no solo estos son para el complejo espro 3 y estos son ya de específicos de la especie ¿cierto? entonces uno de los más utilizados también son los de Anderson Macías y colaboradores en Brasil desde 2015 en el cual diseñó a partir en el cual diseñó set de primers para cada una de las especies del complejo esporótrix tenemos aquí brasiliensis eschenki globosa mexicana y pálida y estos primers son a partir del gen de calmodulina no estoy hablando hoy del gen de calmodulina específicamente o pues de la PCR de calmodulina debido a que calmodulina como les había contado al inicio se utiliza más para filogenética ¿cierto? no se utiliza para realizar diagnóstico molecular pues diagnóstico por PCR a partir de muestras de pacientes ¿cierto? debido a que es más en específico pero tiene muy buenos resultados y muy buena resolución en cuanto a especies cuando se utiliza a partir de ADN y aislamientos puros entonces sin embargo dentro del gen de calmodulina se encuentran sitios informativos o sitios bastante específicos de la especie que permitieron realizar o permitieron hacer el diseño de estos primers y se puede realizar una distinción o una diferenciación de las especies por fragmentos con diferentes tamaños por ejemplo el de Schenky presenta un tamaño de 346 pares de bases y el de Globosa de 242 pares de bases hay otros secs de primers también está por ejemplo el de Suzuki y colaboradores que también es ampliamente usado que es de China en China en 2016 en el cual a partir también del gen de calmodulina encuentra otros sitios informativos o sitios específicos para las especies que le permiten diseñar también otro set de primers diferentes a estos de Anderson en los cuales también puede hacer la distinción entre esporotris Schenky esporotris globosa y debido a que ellos están en China pues su mayor interés está enfocado como tal en esporotris globosa y hacen también un diseño de primers para identificar esporotris globosa del grupo 1 y del grupo 2 nosotros aquí en Antioquia o en los aislamientos que tenemos en el laboratorio tenemos pocos aislamientos de esporotris globosa más alrededor de 8 aislamientos los cuales todos corresponden a esporotris globosa del grupo 1 hasta el momento pues los que están identificados y que tienen secuenciación y podemos hacer la revisión de las secuencias utilizando como tal estos primers y todos corresponden a esporotris globosa del grupo 1 entonces ¿qué aplicaciones tienen como tal el uso de estos primers ampliamente reportados en la literatura? o sea no son los únicos pero son los que más se reportan en la literatura entonces vamos a ver varios usos que se les ha dado a estos primers y cómo se pueden diseñar y cuáles han sido los resultados obtenidos a partir del uso de estas pruebas moleculares con diferentes blancos moleculares entonces el primer artículo que será uno de los artículos que había enviado para el día de hoy cierto es que es la diferenciación entre esporotris y leishmania entre los géneros esporotris y leishmania sabemos que son de los principales diagnósticos diferenciales en los cuales se ve enfrentado en clínico a la hora de ver un paciente con estas lesiones características entonces ellos diseñaron como tal una PCR convencional y una PCR en tiempo real de tipo multiplex cierto para hacer la identificación de esporotris y leishmania entonces utilizan aquí utilizan inicialmente utilizan los primers de Cindy Who de 2003 de los cuales utilizan los primers externos recuerden que esta era una PCR que fue inicialmente diseñada para ser anidada y ellos solo utilizan los primers externos que generan un fragmento de 305 pares de bases además de esto también utilizan unos primers específicos para leishmania que amplifican o que son corresponden a la se dirigen a la porción de ADN del minicírculo del kinetoplasto de leishmania y fueron diseñados en 2002 en Francia por Nicolás Lund Lund Nicolás el apellido es Nicolás y colaboradores cierto entonces también tiene como tal un tamaño de 120 pares de bases que pueden ser diferenciables perfectamente en un gel de agarosa bueno en el caso de una PCR convencional este artículo fue netamente experimental o sea fue como probando y haciendo el diseño a diferentes concentraciones no fue a partir de muestras reales de pacientes o por ejemplo sí muestras reales de pacientes pero tienen muy buenos resultados y al final creo que pueden comprobarlo también con muestras de ratón vemos aquí como aquí en la PCR convencional de tipo multiplex cierto ven aquí en la línea 1 ven ese es el control para esporotrices chenki ellos utilizaron un aislamiento de esporotrices chenki sin embargo recordemos que esos primers amplifican para cualquiera de las especies del complejo esporotrix vemos en el carril 2 la banda para leishmania ellos utilizan un aislamiento de leishmania mexicana y vemos como en el carril en los carriles 3, 4, 5 y 6 y 7 hacen como tal una escalera de concentraciones de ADN un descalamiento de las diferentes concentraciones de ADN los cuales se mezclan los ADN tanto de leishmania como de esporotrix y comprueban la correcta amplificación de los segmentos o la correcta identificación de cada uno de los ADN correspondientes a los dos microorganismos hasta llegar a una cantidad de 20 picogramos de ADN y hasta a una de esta cantidad que es tan baja de 20 picogramos la PCR puede realizar la amplificación de los dos ADN haciendo la distinción entre un microorganismo y otro vemos acá la PCR en tiempo real ¿cierto? entonces la distinción aquí en el pico A que corresponde a la leishmania mexicana que ellos utilizan se puede diferenciar por el tiempo de melting que corresponde a 52.6 grados y el pico B que corresponde a esporotrix que tiene una temperatura de melting de 55.5 y se puede hacer como tal la diferenciación entre los juegos de primers y su temperatura de melting para dar los diferentes picos y poder hacer la identificación de los dos microorganismos en una PCR en tiempo real tenemos tenemos también otras aplicaciones no solamente se utilizan en tejidos en piel también se utilizan en otros para el diagnóstico de las porotricosis extracutáneas por ejemplo el líquido cefalorraquidio es un artículo de 2020 en el cual es a partir de fluido cerebroespinal los líquidos cefalorraquidios hacen la identificación por biología molecular o por PCR perdón de esporotricosis en una corte de pacientes de 5 pacientes entonces ellos utilizan también el mismo set de primers diseñado por Cindy y Hub y colaboradores pero hacen una esa es la de la variación ¿cierto? entonces aplican también los mismos primers hacen la misma PCR anidada que veíamos anteriormente y a partir pues como tal de la extracción de ADN de este líquido de este líquido cefalorraquidio entonces vemos acá este simplemente es el gel de control en el cual amplifican el gen humano de beta-glorina para como para tener control de amplificación y de buena calidad del ADN y de la buena del protocolo de extracción pues que no se degradó o que el ADN no se encuentra degradado y vemos acá como en el carril 2 vemos el control positivo aquí en el carril 3 vemos el control negativo y del carril 4 al carril 8 vemos los 5 pacientes en los cuales se realiza a partir del líquido cefalorraquidio o este líquido cerebroespinal hicieron la extracción de ADN y probaron o hicieron el diagnóstico por PCR anidada de esporotricosis estos son otros dos controles estos son control con ADN de criptococonioformans debido a que como es líquido cefalorraquidio y la principal es una de las principales diagnósticos diferenciales en líquido cefalorraquidio para ADN estaría criptococonioformas y aquí vemos un blanco un blanco entonces se pudo realizar como tal la identificación o el diagnóstico a partir de esta PCR también es importante ver o ir notando que estamos haciendo PCR sanidad más adelante les voy a hacer la explicación o el abordaje de por qué es importante la PCR anidada o por qué se usa principalmente como tal en hongos vemos aquí otro ejemplo del uso de la PCR como método diagnóstico pero en este caso a partir del tejido en parafina lo que les contaba al inicio que a veces es difícil obtener o no siempre se tiene el tejido fresco sino que lo único que hay es el tejido en parafina entonces vemos acá otro artículo este artículo es de 2019 en el cual también realizan la identificación por PCR anidada sin embargo ellos realizan acá una modificación en cuanto a la PCR anidada recordemos que los primers SS1 y SS2 que eran los que correspondían a las 305 pares de bases que vemos acá que son los externos y los primers SS3 y SS4 que son los internos que corresponden a un fragmento de 152 pares de bases ellos no utilizan el primer SS2 sino que utilizan solamente el SS1 que es como el externo y el SS4 que es el interno y así obtienen un amplicón de menor tamaño pero se puede y anidan o hacen como las sías anidan con un segundo primer que es el otro interno que es el SS3 y obtienen el mismo fragmento de 152 pares de bases para este artículo ellos analizaron 52 bloques de parafina de pacientes con esporotricosis que fueron confirmados previamente por cultivo y además de esto también utilizaron 59 bloques de parafina de pacientes con otras enfermedades en piel que tenían diagnóstico por otras enfermedades diferentes a esporotricosis entonces vemos acá eso es uno de los resultados pues ese es como uno de los resultados en los cuales se puede observar la banda correspondiente a 152 pares de bases que corresponden a los primers internos con los cuales se puede realizar el diagnóstico de estos pacientes ¿cierto? entre los resultados ellos dicen que de los 52 pacientes que fueron positivos por cultivo todos la PCR pudo identificarlos todos sin embargo de los 59 pacientes que se utilizaron de control hubo uno al cual la PCR dio positiva sin embargo pues pudo haber sido también un mal diagnóstico a partir del del diagnóstico histopatológico o simplemente no creció como tal en los cultivos entonces ellos reportan tener una sensibilidad hasta del 100% y una especificidad del 98.7% con un índice de 0.98 y además de esto en este caso pudieron identificar cuatro pacientes con cultivo negativo y PCR positivo esos pacientes son diferentes a los otros ellos mencionaban que fueron pacientes con cultivo negativo que tenían toda la fisiopatología y tenían el cuadro clínico de la enfermedad muy característico sin embargo no fue posible obtener el cultivo positivo y además de esto respondieron adecuadamente al tratamiento antimicótico para esporotrix entonces por eso está dentro de los pacientes con esporotricosis con cultivo negativo pero que la PCR pudo hacer el diagnóstico y tener como tal un diagnóstico positivo molecular entonces vemos que hay diferentes aplicaciones y enfoques en cuanto a las PCR pero también hay otros estudios que hablan de resultados diferentes o de resultados con un comportamiento diferente y no muestran la PCR como buen método o con tan buen desempeño como nos lo muestran acá que es del 100% de sensibilidad y hasta del 98% de especificidad eso depende pues como tal de las diferentes técnicas y de los primers que se utilizan ¿cierto? entonces vemos en este otro artículo que es la evaluación de la técnica PCR anidada para el diagnóstico de la esporotricosis experimental ellos realizan una infestación de ratones con 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 idias y tienen una corte de infectados con con idias y fragmentos de micelio y otra corte de ratones infectados con la levadura del hongo entonces tienen resultados diferentes este es como el mejor resultado para la PCR ¿cierto? en el cual en el examen directo acá el porcentaje de positividad es mínimo lo cual es esperado en el cultivo tienen diferentes porcentajes de positividad dependiendo como tal del órgano en el cual se aísla y para la PCR tiene aquí un porcentaje de positividad del 75% comparado con el cultivo para los para la corte de ratones que fue infectada con la fase de levadura del hongo para la corte de ratones que fue infectada con idias y fragmentos de micelio el porcentaje de positividad fue solo del 35% entonces vemos como hay diferentes comportamientos ¿cierto? en cuanto a la PCR entonces vemos que las PCR a veces pueden no ser tan reproducibles a pesar de que se puede o tan robustas como uno esperaría ¿cierto? tiene que ser un método muy bien estandarizado definido y demarcado para poder obtener una buena reproducibilidad y robustez en los métodos entonces ¿cuáles son como tal las desventajas que nos ofrecen los métodos moleculares? pues ya vimos que tienen muy buenas ventajas pero además de eso también tienen desventajas entonces la primera desventaja es que requiere hacer una extracción de ADN que el ADN tenga una buena calidad ¿cierto? además de esto también la extracción de ADN o dependiendo del lugar donde se realicen estos procedimientos están sujetos o son sensibles a contaminación en especial para otros hongos por ejemplo hacer una PCR para identificar penicilio o para hacer identificación de aspergilo sabemos que estos hongos se encuentran frecuentemente en el ambiente entonces da la posibilidad o da la opción de tener falsos positivos vemos aquí por ejemplo en este artículo que me pareció bastante interesante que es de 2014 también ¿cuáles son las dificultades? ¿cierto? las dificultades del diagnóstico molecular específico para hongos y hongos causantes de infección entonces una de las principales limitantes en cuanto al diagnóstico por PCR que muestra el artículo que es un artículo de revisión es que la cantidad generalmente la cantidad de hongos generalmente en el tejido puede llegar a ser muy baja o sea a pesar de que la PCR es muy sensible ¿cierto? a veces la cantidad no es suficiente por ejemplo si lo comparamos con biopsias de lesiones causadas por bacterias o por parásitos en los cuales la cantidad del microorganismo que causa las lesiones puede ser más abundante hablando por ejemplo de unidades formadoras de colonia ¿cierto? puede llegar puede llegar a ser muy baja y podría no detectarse esta es la principal razón por la cual los diseños de PCR para hongos suelen ser de tipo anidado debido a que las PCR anidadas mejoran muchísimo la sensibilidad y nos permite realizar como tal estas pruebas de una forma exitosa entonces aquí es lo que veíamos los que le contamos que al enfocarse como tal en aumentar la sensibilidad también aumenta el riesgo de resultados de falsos positivos ¿cierto? entonces ¿cuáles son los riesgos de por ejemplo de las PCR anidadas ¿cierto? si para los que hemos trabajado en molecular sabemos que y también para los que no voy a explicar un poco de cuál es el protocolo que se debe o cuál es la diferencia de una PCR anidad de una PCR convencional y por qué hacer una PCR anidad favorece el resultado de falsos positivos o de contaminación de amplicones ¿cierto? entonces una PCR reanidada como les mostraba tiene una primera ronda con una con una amplificación de una secuencia externa o una secuencia pues que se denomina externa o más grande ¿cierto? y esto se hace en un primer ciclo de PCR a partir de ese primer ciclo ¿cierto? los tubos deben volverse a destapar estos tubos que ya fueron pues ya cumplieron su ciclo de PCR se deben destapar para tomar una muestra que va a servir como sí, que van a servir como muestra para la segunda PCR que con la que se van a utilizar los primers internos ¿cierto? este proceso o este paso en el cual los tubos de la primera reacción se deben abrir para poder realizar una segunda PCR y así poder cumplir como tal con la PCR anidada es bastante favorecedor de contaminación por amplicones ¿cierto? los que sabemos de los que trabajamos con biología molecular sabemos que los amplicones suelen ser bastante contaminantes y una solución o una parte de lo que ellos plantean como solución es realizar y evitar como tal esta contaminación por amplicones o generación de falsos positivos es la realización de la PCR en tiempo real sabemos que la PCR en tiempo real es mucho más sensible que la PCR convencional y además de esto al ser mucho más sensible pues por las características y el diseño de la PCR en tiempo real también no se evita el tener que abrir como tal los tubos ya que se pueden hacer PCR en tiempo real de tipo 6 cerradas o selladas sin necesidad de abrir los tubos otra de las cosas que ellos nos mencionan o sea no siempre es posible realizar una PCR en tiempo real debido a que es mucho más costosa el equipo es diferente los reactivos son diferentes y a veces lo único que tenemos como tal en el laboratorio es los insumos para realizar una PCR convencional entonces que es lo que sugiere como tal este artículo que es bastante interesante es extremar o implementar medidas adicionales para evitar la contaminación medidas como que utilizar o montar las PCR en una cámara de flujo hacer separación de los espacios de las etapas de la PCR por ejemplo la etapa en la cual se hace la PCR donde está el termociclador o la parte donde se sirve el ADN ¿cierto? deben ser diferentes alicotar los reactivos y además de esto también mencionan lo de limitar el número de muestras por corrido ¿cierto? cuando tenemos una cantidad de muestras bastante no sé mayor a 30 supongamos ¿cierto? la posibilidad de contaminación con un mayor número de muestras aumenta y esto entonces para evitarlo se deben limitar y por lo general montar alrededor de 10 15 máximo 20 muestras por corrido ¿cierto? entonces ya teniendo como tal estas limitaciones teniendo como en cuenta cuáles son las ventajas y las desventajas del del diagnóstico molecular pero entonces podemos parar de grabar y les puedo mostrar qué resultados hemos obtenido en en el laboratorio realizando detenido detenido de Gracias por ver el video.